top 9 mejores blindados 6x6 del mundo segunda parte hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores y después de haber leído los comentarios del vídeo top 6 mejores blindados 6x6 del mundo me di cuenta que varios blindados 6x6 quedaron fuera de la lista por eso aquí les traigo la segunda parte del top y bueno sin más empezamos 9 panjar erc 90 el panjar erc 90 es un vehículo acorazado construido en francia el erc 90 fue diseñado de forma muy convencional con planchas inclinadas y torres para tres tripulantes un blindaje de acero de 10 milímetros de espesor una de sus peculiaridades es que es totalmente anfibio el casco está sellado y cuenta con dos propulsores de hélice en la parte trasera del casco el armamento principal está constituido por un cañón de 90 milímetros con 30 rondas y mira óptica además de 12 ametralloras calibre 7,62 milímetros es propulsado por un motor de 155 hp que le permite mover sus 8,3 anheladas de peso a una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora con un alcance operacional 730 kilómetros estos blindados fueron adquiridos por nueve países y muchos de ellos aún siguen el servicio 8 E09 cascabel el E09 cascabel es un automóvil blindado creado en brasil por la compañía engesa el E09 cascabel tiene un peso de combate de 13,4 toneladas velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y alcance de 880 kilómetros tiene como armamento principal un cañón coqueril mk3 de 90 milímetros y como arma secundaria lleva una metrallora de 7,61 milímetros coexcel al cañón y sólo la torreta va una metrallora de 7,62 o 12,7 milímetros su peso de combate es de 13,4 toneladas este blindado está de servicio en brasil y en otros 10 países 7 Patria Pazzi El Patria Pazzi anteriormente conocido como Sisu Pazzi es un vehículo blindado de transporte personal APC de seis ruedas fabricado en Finlandia la primera versión se produjo en 1983 y la producción en serie comenzó en 1984 fue diseñado para funcionar con facilidad de uso estructura simple y mantenimiento de bajo costo las versiones x a 180 y x a 185 son completamente anfibias mientras que la x a 203 no lo es no blindados son capaces de soportar el impacto directo de munición calibre 14,5 milímetros también están equipados con ayudas ópticas modernas como periscopios y visión nocturna estos blindados están en servicio en Finlandia, Austria, Estonia, Noruega y Suecia 6 Puma AFV El Puma es una familia italiana de vehículos de combate blindados a rueda que consta del Puma Cx6 y el Puma 4x4 Los vehículos fueron desarrollados y producidos por el consorcio Iveco Fiat Otomelara para el ejército italiano 250 vehículos Puma Cx6 están en servicio con el ejército italiano Los Puma cuentan con protección contra armas pequeñas, protección NVQ, sistema de detección de incendios con extinción automática También tienen instalados un grupo de tres lanzas funígenos de manera que genera una cortina de humo alrededor del vehículo y visión nocturna El Puma Cx6 tiene un peso de combate de 8,2 toneladas, una tripulación de 2 más 4 soldados Su oramento comprende una metra y hora de 12,7 milímetros Alcanza una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora y su rango operacional es de 700 kilómetros 5 Raymetal Yak Raymetal Yak es un vehículo blindado de transporte de personal construido por la compañía alemana Raymetal Este vehículo está basado en el chasis del Duro 3P 6x6 construido por la compañía suiza Mawap El Raymetal Yak se basa en dos componentes fijos, chasis con cabina y refugio modular intercambiable Puede modificarse rápidamente para adaptarse a una amplia variedad de misiones El vehículo tiene una capacidad de carga útil de 5.500 kilogramos Se utiliza para transportar tropas, carga o materiales Dependiendo de la configuración puede transportar hasta 12 soldados El vehículo puede equiparse con una estación de armas remota sobre el techo La protección básica es contra proyectiles del calibre 7,62 milímetros y estillas de proyectiles de artillería El vehículo puede soportar una explosión de minas antitanque de 6 kilogramos bajo cualquier rueda Además está equipado con un sistema de protección NBC 4. Caza tanques PTL-02 El destructor de tanques PTL-02 se basa en el vehículo blindado de ruedas tipo 92 El objetivo principal de China era crear un destructor de tanques de bajo costo pero altamente móvil El PTL-02 a veces denominado tipo 02 Se introdujo por primera vez en el 2002 Su producción para el ejército chino comenzó en 2005 El PTL-02 está diseñado para enfrentarse a vehículos blindados, fortificaciones, búnkers y otros objetivos El PTL-02 está armado con un cañón de animaliza de alta presión de 100 milímetros Dispara rondas APFSDS, HIT y HE Es muy efectivo contra blindados del tipo IFV y APC pero no contra MBTs modernos Lleva una metrallera coaxial de 7,62 milímetros y una metrallera pesada de 12,7 milímetros montada en el techo El blindaje del PTL-02 lo protege contra munición de metralleras calibre de 12,7 milímetros También tiene protección NBC Este blindado, aparte de China, también fue exportado a Birmania Tres TPZ Fuchs El Fuchs Zorro es un vehículo blindado alemán que entró de servicio en 1979 El Fuchs se puede utilizar para tareas que incluyen transporte de tropas, transporte de ingenieros, eliminación de bombas, reconocimiento nuclear, biológico y químico y guerra electrónica En total se fabricaron 1,236 Fuchs 1, principalmente para el ejército alemán Un mayor desarrollo del diseño dio como resultado el Fuchs 2 que se mostró por primera vez en 2001 y entró en servicio en el 2007 Y es el blindado que está actualmente en producción El Fuchs 2 tiene un peso de combate de 23 toneladas, tiene una tripulación de 2 más 9 soldados de infantería El casco de acero soldado protege la tripulación del fuego de armas pequeñas, perforantes y estías de proyectiles de artillería También se le puede añadir blindaje adicional según la misión encomendada Su motor de 456 HP de potencia le permite mover una carga útil de 6.000 kilogramos Alcanza una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora en carretera y 10 kilómetros por hora en el agua Con una autonomía de 800 kilómetros 2 Vehículo de reconocimiento y combate tipo 87 RCV El vehículo de reconocimiento y combate tipo 87 también conocido como RCV Este es un vehículo de reconocimiento de tracción 6x6 diseñado y fabricado por Komatsu Unlimited Y empleado exclusivamente por las fuerzas terrestres de autodefensa de Japón El blindado fue introducido a las fuerzas terrestres japonesas en 1987 y se siguió fabricando hasta 2013 El tipo 87 tiene una tripulación de 5, conductor, operador de radio, artillero, observador y comandante Sus dimensiones son largo de 5,99 metros, ancho de 2,48 metros y altura de 2,8 metros Su peso es de 15 toneladas Como armamento lleva un cañón automático o arlicón de 25 milímetros Y como arma secundaria lleva una metriora tipo 74 de 7,62 milímetros Su armadura de 8 milímetros de grosor Aunque lo suficientemente resistente como para proteger el vehículo y la tripulación contra el fuego de armas pequeñas y granadas No los protegerá contra municiones más pesadas y no posee capacidad anfibia Su motor de 305 HP de potencia le permite alcanzar los 100 kilómetros por hora en carretera con un rango operativo de 500 kilómetros 1 Cazacarros AMX-10RC El AMX-10RC es un cazacarros de ruedas construido por HIAT entre los años 1976 y 1994 Principalmente para el ejército francés Siendo exportado posteriormente a otros países como Marruecos y Qatar El AMX-10RC es una versión del vehículo de combate AMX-10P pero fuertemente armado El AMX-10RC no debe ser confundido con el AMX-10P Ambos comparten componentes de automoción pero poseen roles y asignaciones completamente diferentes en el campo de batalla El AMX-10RC es anfibio y posee una enorme movilidad Por lo general se utiliza para misiones de reconocimiento en ambientes peligrosos o para apoyo de fuego a la infantería Para ello están equipados con un cañón de 105 milímetros y como arma secundaria pueden llevar una metro de hora de 7,62 o 12,7 milímetros Cuentan con un motor de 259 caballos de fuerza que le dan una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora y una autonomía de 800 kilómetros Es tripulado por cuatro personas, un conductor, un artillero, un cargador y un comandante El blindado ha sido desplegado en combate en la actual guerra de Ucrania con resultados regulares